Muy bien, jóvenes. Jóvenes ilustres, colegas, vamos a seguirle. Vamos a ver por menores de cada uno de los seguros. Esto creo que es la parte interesante, importante, todo es importante, pero aquí estamos a meternos en cuestiones muy comunes de nuestra vida diaria. Ok, ok. Todo en orden. A ver. ¿Cuánto se paga en cada uno de estos seguros? ¿Cuánto y quién lo paga? Entonces aquí estamos desglosando todos los seguros, empezando por riesgos de trabajo y vean este cuánto es lo que se paga, cuánto es la cuota patronal. Puede ser del punto cincuenta por ciento a un quince por ciento. Pues esto va a depender del grado de siniestralidad que tenga la empresa. Máximo, cuando tienen la la mínima, pues va a pagar punto cincuenta, o sea, la mitad de uno. Eh, hasta un quince por ciento puede ser el máximo. ¿Quién lo paga todo? El trabajador. Digo, perdón, el patrón, ahí está cuota patronal. ¿El trabajador cuánto? Nada. Nada. Y el Estado también hace una aportación del punto setenta y cinco por ciento para este seguro de riesgos de trabajo. Luego, el de invalidez y vida. Eh, cuota patronal uno punto ciento setenta y cinco por ciento. Esto es sobre el salario base de cotización, ¿Verdad? Y el trabajador cero punto seiscientos veinticinco por ciento. El Estado también paga una parte, cero punto ciento veinticinco por ciento. Luego, retiro, sesantía y vejez. En el retiro, el patrón paga el dos por ciento. El trabajador nada. El Estado ahí no aporta nada tampoco. Sesantía y vejez. El patrón paga tres punto ciento cincuenta por ciento y el trabajador uno punto ciento veinticinco por ciento. Que lo que va a dar a la Fóreda y el trabajo, el Estado, el cero punto dos ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización. La cuota social no, no paga ni el patrón del trabajador, la paga el Estado cinco punto cinco por ciento sobre el salario mínimo general. ¿Ok? Guarderías y prestaciones sociales, la rama de guarderías o el seguro de guarderías. ¿Cuánto el patrón? El uno por ciento. ¿Cuánto el trabajador? Nada. Todo le corresponde al patrón. El Estado tampoco nada. Luego enfermedad y maternidad. Aquí hay, se clasifica en dos. Mire, dice enfermedad y maternidad. Eh, del, para los pensionados y sus beneficiarios. Ahí, este, para las prestaciones en especie, que se les pagan a los, a los pensionados y sus beneficiarios, el patrón paga el uno, uno punto cero cinco del salario base de cotización. Y el trabajador, el cero punto tres ciento setenta y cinco también del salario base de cotización, obviamente. Y el Estado, punto setenta y cinco por ciento. Para esas prestaciones en especie, que, para pagarles, pues, a los pensionados y beneficiarios. Y luego también en enfermedad y maternidad, pero para las prestaciones en especie, este, el patrón veinte punto cuarenta por ciento sobre salario mínimo general. El trabajador ahí no paga nada y el Estado paga otro veinte punto cuarenta por ciento del salario mínimo de cotización. Más, más, para salarios mayores a tres veces el salario mínimo general, uno punto diez de la diferencia entre salario base de cotización y tres salarios mínimos, es lo que paga el patrón. Y el trabajador, el punto cuarenta de la diferencia entre el salario base de cotización y tres salarios mínimos. Y por último, también de enfermedad y maternidad, para las prestaciones en dinero, para los subsidios que se les pagan a los trabajadores, este, el patrón paga el setenta por ciento del uno por ciento, o sea, uno por ciento, el setenta por ciento, o el setenta por ciento del uno por ciento de lo mismo, del salario base de cotización. Y el trabajador, el veinticinco por ciento de ese uno por ciento del salario base de cotización. Y el Estado también le entra con la mitad, cinco por ciento del uno por ciento del salario base de cotización. Perdón. Entonces vean, en unos, en unos seguros, el patrón paga todo. Como por ejemplo, en riesgos de trabajo y en guarderías. En otros seguros, por ejemplo, invalidez y vida, pues está dividido. El patrón una parte, el trabajador, otra, e incluso el Estado otro. Al igual que en retiro, sentido y vejez. ¿Ok? Y en enfermedades y maternidad, pues también. Entonces, ahí están las, las cuotas. Es importante conocerlas para saber cuánto paga cada uno, pero bueno, el cálculo de lo que se paga, lo hace el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas, ¿Verdad? Es programita que ideó ahí el IMSS para el cálculo de las cuotas. Y ahí ya nos determina cuánto es el total, pero importante conocer, pues, cuánto paga cada uno, ¿Verdad? Por eso pusimos esto aquí. Notas al, al respecto del cuadrito este. Los distintos ramos de aseguramiento tienen como límite superior de cotización el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Es lo que dice la ley. Sabemos que sería el tope en veinticinco, el equivalente a veinticinco un más, ¿Verdad? Y luego los cálculos de las cuotas se efectúan a través del Sistema Único de Autodeterminación del SUA. Los pagos al seguro de retiros en VIVEGES, así como las cuotas a niconavir, serán por periodicidad bimestral. Esa es la famosa EBA, ¿No? Emisión bimestral de aportaciones. Y las otras ramas del seguro se pagan en forma mensual, a través del famoso EMA, Emisión Mensual de Aportaciones. ¿Ok, contadores? Bueno. ¿Qué cuestiones importantes hay en cada uno de los seguros? Vamos a ver. Esta de riesgo de trabajo, en su ley está del cuarenta y uno al ochenta y tres, y yo creo que es el seguro más importante, es por el que se paga más, y bueno, es el que más consecuencia le puede traer al patrón, en caso de que no asegure correctamente al trabajador. Pues mucho ojo con lo que vamos a ver. En primera, ¿Qué son los riesgos de trabajo? ¿Cómo se definen? Nos dice por ahí la disposición, que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores, en ejercicio o con motivo del trabajo. accidentes, accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores, en ejercicio, en ejercicio con motivo del trabajo. Entonces, los vamos a clasificar esos riesgos de trabajo en dos, en accidentes de trabajo y en enfermedades de trabajo. En accidentes de trabajo, ¿Cómo se define? es toda lesión orgánica, de un órgano, de un miembro, o perturbación funcional, inmediato posterior, o la muerte, incluso, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se presta. también se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este aquel. Vamos a analizar los de accidentes de trabajo. Veamos. Toda lesión orgánica que conteste cuando estás tú trabajando. ¿Verdad? Y no importa cuál sea el lugar en que estés y el tiempo, ¿No? Ahorita lo comento. A ver. Estás operando una máquina, este, te distraes o la máquina falla, tienes tu mano adentro y te la aplasta. Estabas chambeando. Entonces es un accidente, el clásico accidente de trabajo. Sufriste un riesgo de trabajo, concretamente un accidente, ¿Verdad? Porque es una lesión que te estás ocasionando en tu, en tu brazo. ¿Ok? O bien, este, dice, dice también aquí, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se presta. A lo mejor vas en la camioneta a entregar la mercancía, el pedido al cliente, y por ahí te asaltan. Y te dan un balazo. No estabas en la empresa. Estabas fuera de, pero estabas prestando, este, eh, tu servicio, tu trabajo. Entonces también desde luego que es un accidente de trabajo. Y te hace la aclaración aquí que también se va a causar accidente de trabajo, el que se produzca cuando el trabajador se traslada de su casa al trabajo, o del trabajo a su casa. Entonces por ahí, este, eso también choca la combi donde vas, te fracturas una pierna, un brazo, es un accidente de trabajo. Se te debe de pagar como, como riesgo de trabajo el subsidio que te den. Y aquí importante de contemplar que para, para presentar tu declaración de grado de riesgo, este tipo de accidentes en trayecto no se deben de considerar para que no te aumente tu prima de grado de riesgo. El ejemplo de la máquina que se trituró, ahí la de la mano que se trituró en la máquina, pues eso sí, se debe de considerar para la declaración anual. Que hay que estar cada año y que la prima ahí se va a ir modificando hacia arriba o hacia abajo, ¿No? Este dependiendo de que se haya habido o no riesgos de trabajo. Entonces en un, en un 1% máximo hacia arriba o en 1% mínimo hacia abajo va a disminuir, ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, ¿Qué son las enfermedades de trabajo? Que también son riesgos de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso serán enfermedades de trabajo las consignadas en la ley federal del trabajo. Hay una tabla, hay una reticula 514, me parece, de la ley federal del trabajo, una listota enorme de las enfermedades de trabajo, ¿No? Pero imaginemos que tú estás en una empresa, estás en un área donde estás trabajando con solventes, tíner, aguarrás y demás para lo que haces, ¿No? Entonces estás inhalando ahí frecuentemente o diario pues esta, esta sustancia que tarde o temprano te va a dañar seguramente tus pulmones o alguna otra parte de tu organismo, ¿No? Entonces con el tiempo te detectan alguna enfermedad que está ahí ubicada en la ley federal trabajo, te la van a calificar como enfermedad de trabajo. Fue producto de las condiciones en que tú prestas el trabajo, ¿No? Entonces bueno, eso también sería un riesgo de trabajo y habría que declararlo en esa declaración a la que me refiero. ¿Ok? Hay algunos riesgos que no se consideran como de trabajo. Dice la ley, no, abusado porque si te pasa algo y estás bajo estas condiciones, ni vengas aquí a que te pague como riesgo de trabajo. ¿Cuáles son? Bueno, si estás en estado de embriaguez, si tú metiste la mano a la máquina, porque algunos lo hacen para ganar una lana, este, se cortan ahí el dedo y demás, les dan un dinerito, puede ser. Entonces eso, si de acuerdo a la investigación que se haga, se detecta que estabas en estado de embriaguez, no te van a pagar como riesgo de trabajo. ¿Ok? Si estás bien pacheco, te dice ahí uno, antes de entrar, estás bajo el flujo de las drogas, pues igual, igual, tampoco te van a considerar eso como riesgo de trabajo. Lesión intencional del trabajado. Él se dio cuenta que hace un año un compañero hizo algo y le pagaron una buena lana. Entonces ahora dice, hijo, necesito dinero. Se acercan los 15 años de mi hija. Pues voy a ver qué pasa. Y hace algo parecido. Una lesión intencional. Se lo comprueban que así fue y pues no le van a pagar como riesgo de trabajo. Incapacidad resultante de una riña. Igual ahí se agarran a tubazos atrancados en la empresa. A uno le rompen un brazo y pues eso fue una riña que hubo en la empresa y no se va a considerar riesgo de trabajo. Incapacidad resultante de un delito intencional. Igual, ¿Verdad? Entonces aquí, ¿Cómo le van a pagar? Porque se va a incapacitar porque le rompieron el brazo en esa riña. Dice la ley, en estos casos se entregarán las prestaciones señaladas en enfermedades y maternidad, o bien la pensión de invalidez. Si te dejaron muy mal de esa riña que tuviste, quedas inválido, bueno, pues no hubo riesgo de trabajo. Entonces te van a pensionar seguramente por invalidez. Vamos a ver más adelante en qué cosa sería la invalidez, ¿Verdad? Si antes de que te den la pensión, que seguramente va a ser así, porque así es como se hace, te te van a pagar este un subsidio, pero te lo van a pagar como enfermedad general, para ver si después de ese tiempo de rehabilitación quedas apto para seguir trabajando. Está cierto tiempo, lo vamos a ver también, este un año y te pueden dar otro año y pagarte el subsidio como enfermedad general, el 60% de tu sueldo. A diferencia de que si fue un riesgo de trabajo real, te pagan el 100%, ¿Ok? Bueno, más adelante ahondamos. ¿Qué consecuencias traen entonces los riesgos de trabajo? Bueno, te pueden producir en ti, trabajador, incapacidad temporal, te rompiste el brazo, pero pues con terapia y medicamento y demás, quedas bien, en dos meses ya estás apto para seguir trabajando. Mientras tuviste una incapacidad temporal, te incapacitó el IMSS y te pagó tu salario que tenías al momento de que sufriste el riesgo al 100%, al 100%. Y ojo, no se requiere que aquí tengas semanas cotizadas, como en enfermedades y enfermedades y maternidad, lo vamos a ver. Ahí sí, para que te paguen subsidios, sí se requiere que hayas cotizado ciertas semanas previas al suceso, ¿No? Aquí no, aquí era tu primer semana, la habías cumplido ya, estabas iniciando la segunda semana. No hay problema, te van a pagar tu subsidio al 100%. Era tu primer día de trabajo, déjame exagerar, sufriste el accidente de la mano, no hay problema, te van a pagar el subsidio. Claro, siempre y cuando hayas estado inscrito en el IMSS, lo comentaba la compañera hace un ratito, que si era conveniente inscribirlos un día antes, sí, desde luego que es conveniente inscribirlos, este, para que no se pueda dar una contingencia de ese tipo y te fincan capitales constitutivos, aunque estés dentro de los cinco días que te da la ley. Entonces, incapacidad temporal, regresa después a la charla y todo el mundo contento. También puede producir incapacidad permanente parcial, es decir, este, si el brazo te quedó tan mal, ya no lo puedes usar para trabajar, quizás uses el otro, pero ese ya no. Entonces te va a dar una incapacidad permanente parcial, vamos a ver en cuánto te la evalúan para ver si si es del 25 al 50, tú puedes optar porque te pensionen, si es de más de 50, pues si va a ser una incapacidad permanente parcial, o puede ser también incapacidad permanente total, o sea, definitivamente ya no vas a poder trabajar de por vida, ¿no? Imagínate que chocaste en la combi cuando ibas a entregar el producto, quedaste prensado, te amputaron tus piernas, quitamos madera, y bueno, pues quedas incapacitado, o sea, te van a pensionar por incapacidad permanente total, hay incapacidad permanente total, y aquí no hay pago de subsidio, sería ya pago de pensión, al igual que en incapacidad permanente parcial, ¿ok? O también en un momento dado puedes sufrir la muerte como consecuencia de ese riesgo de trabajo, y pues ya no hay pensión para ti, van a ser tus beneficiarios, se acuerdan del término beneficiarios, que va a ser la esposa o concubina, este, que recibe la pensión de viudés, los hijos pensión de orfandad, o los padres pensión de ascendencia, ¿no? Por desgracia contadores, es lo que puede producir un riesgo de trabajo, consecuencias muy graves. ¿Qué prestaciones recibe el asegurado que sufra un riesgo de trabajo? Bueno, pues en especie, la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación. A todo eso tienes derecho a recibir cuando sufres el riesgo de trabajo, claro que lo amerite, ¿verdad? Como prestaciones en especie. Y en dinero, en dinero, por incapacidad temporal, recibirás un subsidio del 100% del salario, como lo comentaba, en que estuviese cotizando en el momento de sufrir el riesgo. Y una pensión, pensión de la asegurada, para ti, si sobrevives al riesgo de trabajo, este, mueres después, bueno, va a ser pensión de viudés, orfandad, ascendencia, ¿ok? Entonces serían tus presiones en dinero a las que tendrías derecho. Ahora, ¿sobre qué paga el patrón las cuotas por el seguro de reglo de trabajo? Ya lo dijimos. Las cuotas en este seguro se deben pagar, que deben pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trata. Tú, cuando te inscribes, sabemos que te inscribes en la prima, con la prima media del grado de riesgo, de acuerdo a RACER, ahí nos da todas las actividades, nos dan las, las ramas, las primas, este, cuánto se paga y demás, ¿no? Entonces te inscribes en la prima media de acuerdo a la actividad que vas a desempeñar. Una constructora, por ejemplo, pues te vas al 7.50 y cacho, desde el primer año, es la prima media de esa actividad. Eres un despacho de contadores, pues vas del primer año con el punto 58 y tracción, que es la prima media de esa actividad que tú vas a desempeñar. Y esas se van aumentando o bajando, ya lo dije, en un 1% cada año máximo, mínimo, este, IVA, va a llegar el bien que el despacho, por ejemplo, a la mujer, a la mujer, está en la mínima de .50, en la mínima. ¿Por qué? Porque pues no ha habido accidentes de trabajo, todo bien, todo bien, pero debió de haberse inscrito en la prima media de esa actividad. ¿Ok? Y hay que estar presentando la declaración anual de la sinestralidad, ¿verdad? En febrero de cada año, lo sabemos, importantísima presentarla para que no nos multen y sobre todo, contador, si te inscribiste en la prima media y todavía no estás en la mínima, bueno, pues la vas a poder disminuir en un 1% ese año presentando tu declaración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hubo riesgos de trabajo. Y es lo que les digo aquí, al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, la empresa cubrirá en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. La clase que les corresponda, ¿verdad? La actividad. En los siguientes ejercicios habrá aumento o disminución dependiendo de los accidentes de trabajo habidos. Accidentes en trayecto no se tomarán en cuenta para la sinestralidad de la empresa. Los accidentes que ocurran de tu casa a trabajo, de trabajo a tu casa. ¿Ok? Y las empresas con menos de 10 trabajadores, ojo, empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento de acuerdos 73 de esta año. Entonces, a lo mejor dicen, ah, pues mi cliente tiene 7 trabajadores. No, la presenta. Es una lata. Vas a estar obligando a que tu cliente pague la prima media. Este, si la presentas, no hubo accidentes, bueno, disminuye a la mínima, ¿no? Entonces habría que valorar esa parte, ¿no? No, simplemente por no presentarla, voy a estar obligando a pagar al patrón más cantidad. ¿Ok? Pero bueno, existe la opción, si es que tiene menos de 10 trabajadores, suele optar por no presentar. Y aquí está la tablita de la ley de la prima media de cada clase. Cinco clases. Clase 1, en porcientos es el punto 54, 3, 55. La prima media. Clase 2, 1, 13, 0, 65. La 3, 2, 59, 8, 40. Clase cuarta, 4, 65, 3, 25. Y clase quinta, la más alta, 7, 58, 8, 75. Aquí por ejemplo estará una constructora, deberá de inscribirse con esta clase quinta y con esa prima media. Primer año así va a estar cotizando y después de los riesgos de trabajo que existan, va a aumentar esto, no puede irse más allá del 15 por ciento, o va a disminuir.